Hay dealers de magia, están mesas llenas de trucos y tú vas y compras los trucos en diferentes mesas. Pues hay trucos de cartas que te cuestan mil dólares, no te estoy mintiendo. Muy contados, o sea, muy contados los magos en México que se dedican 100% a la magia y que puedan hacer su vida 100% de ahí. Para mí cualquier mago que esté tratando de probar que tiene poderes mágicos no está haciendo bien las cosas porque falta de ética. De hecho yo sí tengo un problema con la gente que utiliza técnicas que yo utilizo con el fin de una forma de poderse contactar con el más allá y cobra por eso y utiliza técnicas que yo utilizo como las que acabo de usar ahorita. Se me hace muy falta de ética, muy poca ética. Pero el truco consiste en que yo hago que a alguien se le olvide cómo leer. Traen a alguien de bajada de que háganle el truco a él y dije, ah pues eso está chido para que se le olvide cómo leer. Entonces lo pasé al frente y le digo, lee lo que está aquí. Pero nadie se rió ese día. Yo no tengo bronca de revelar trucos siempre y cuando no sean trucos de alguien más. O sea, si es el truco de otro mago, ¿por qué voy a estar revelándolo yo? Yo todo lo que revelo de trucos en los detrás de cámara son trucos universales que todo el mundo puede aprender. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues aquí me encuentro con mi buen amigo Roberto Palomares, señor mago. ¿Cómo está? ¿Qué onda, Gus Green? Un gustazo estar aquí, feliz. Oye, pues gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitar, un gusto. Oye, ¿eres mago o ilusionista? ¿Cómo se dice? Sí, mago. Yo creo que es lo más práctico. Digo, en teoría soy un ilusionista. Creo la ilusión de magia. Esa es la teoría. Pero para efectos prácticos, mago, todo el mundo lo entiende. Entonces, soy mago, sí. El mago. El mago. Mago Palomares. Sí, sí. Palomares Magic. Ah, ok. ¿Pues andas muy fuerte en TikTok, hermano? Pues, este, es que entré a tiempo, Gus Green. O sea, yo entré justo antes de que empezara todo lo... Yo entré en enero de 2020, que fue cuando todavía no empezaba lo de la pandemia. Y tú sabes, más que nadie, pues, tú llevas años en redes sociales, que entre antes entres a la red social, en crecimiento, pues, mejor. Porque ya, pues, es como agarras terreno, ¿no? Entonces, este, ahí fue la clave. Ok, bueno, pues, este episodio se va a llamar Mi vida como mago en México. En México, sí. Y, pues, la gente quiere saber, ¿no? Nosotros sabemos un poco de la magia por lo que vemos en las películas. Y David Copperfield y Criss Angel y todo eso, nada más. Sí. Pero, ahorita que tuvimos una pre-plática, pues, me contaste algunas cosas muy interesantes que me gustaría que lo compartieras con el público. Ok, no, sí, digo, a ver. Por ejemplo, a ver, de mi vida, primero, yo empecé en la magia desde los 11 años. O sea, yo llevo casi 20 años practicando magia y no hay una razón especial por la que empecé en el sentido... O sea, siempre había tenido una fascinación por la magia. Me gustaba ver desde niño a magos en festejos de cumpleaños, ¿se cuenta? Era el niño que se sentaba hasta adelante cuando había un mago, ¿no? Me portaba bien porque quería ver el truco y quería que me pasara el mago. Siempre había tenido una fascinación, pero realmente no ha sido... No era porque tenía algún familiar que fuera mago o algo así por el estilo. A mí me gustaba la magia. Cuando estaba chiquito, por el trabajo de mi papá, nos movemos todos a Brasil. Y en Brasil no conocíamos a nadie, no hablábamos el idioma. Y estábamos viviendo en un hotel los primeros meses en los que conseguíamos dónde vivir. Y mi mamá tenía un kit de magia que iba a regalar para un cumpleaños. Y se lo pedí para aprender. Y ahí fue como empecé a aprender magia. De un kit de esos de mi alegría, ¿no? El del dedito. El del dedito falso, las esponjitas, los vasos y pelotas. Esos trucos, ¿no? Y unas cartas que tenían truco. Y ahí fue donde empecé con la magia con cartas. Entonces, yo la verdad es que siempre he sido un poco más introvertido, más como en mi rollo. Y la magia me ayudó muchísimo a socializar en la escuela, por ejemplo. Me llevaba las cartas al colegio y era el mago de la escuela. De seguro todos tuvieron un mago en su escuela. Yo era esa persona. Y me ayudó mucho como para socializar, hacer amigos en general. Yo recuerdo que cuando estaba chavillo, había un morro que hacía este truco. No sé si se sabe cuáles, ¿no? Sí, que se quita el dedo. Y se ve, o sea, para un niño, güey. ¿Qué edad tienes tú, perdón? Yo tengo 30. 30, bueno. O sea, de aquí del tiempo. Sí, sí, sí. Y no había internet ni nada a ver eso. No mames, se cortó el dedo. ¿Cómo le hizo? Ajá. Sí, sí me tocó ver a mí el chavo que andaba con sus cartas. Con sus cartas, claro. Haciéndole que, ¿recuerda esta carta? Bueno, yo era ese chavo. Sí. Y, por ejemplo, ahí es truco, ilusión. ¿Cómo funciona? Porque ahorita me hiciste un truco de magia que, ¡ay, cabrón! Te sacaste de onda. Sí, la verdad, sí. Bueno, y me refiero al de las cartas. El de las cartas, claro. Ah, ese. Después, bueno, porque ahorita mencionamos el otro que me hiciste. Sí, sí, sí. Bueno, mira, todo lo de cartas. O sea, a ver, en general la magia, yo siempre he dicho que es como, en cierto sentido, es como la lucha libre. En que, para mí, cualquier mago que esté tratando de probar que tiene poderes mágicos, no está haciendo bien las cosas. Así como cuando tú vas y pagas un boleto para ver la lucha libre, no estás pagando para ver a alguien realmente agarrarse golpes. Vas por el show y por el espectáculo. Y claro que hay una coreografía y todo que está increíble en la lucha libre. Pero tú vas con la premisa de que sabes de que lo que vas a ver ahí es un espectáculo. Igual el mago. O sea, el mago no está tratando, creo que está mal si alguien lo está tratando de hacer de esa forma, de probar que tiene poderes mágicos. El mago va ahí para el show, para brindarte un espectáculo. Es como cuando vas a ver a un actor en una película, ¿no? Vas sabiendo, o sea, el actor no es malo de verdad, ¿no? Es un actor. ¿Se estudia para eso? Se estudia como cualquier, yo lo comparo con como cualquier instrumento musical. O sea, hay una técnica, hay libros, hay videos, hay convenciones, hay incluso talleres, diplomados de todo tipo, pero sí se estudia. Y es una técnica que se, o varias técnicas que se van desarrollando para crear la ilusión de magia. Ok, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, dices tú que tratabas de averiguar cómo el mago hacía el truco. Yo era muy curioso. Pero el proceso para convertirte en mago, ¿cómo fue? Bueno, te digo, yo empecé como a los 11 años con un kit así de esos de niño. Ahí todavía no empezaba YouTube, pues estaba... Pero ya como a los 15 años, este... Hace 15 años, pues fue cuando empezó YouTube. Y ahí ya empezaba a ver como tutoriales y videos. Y yo me clavé bien cañón de niño. Y este... Ok, así fue conmigo cómo empecé a aprender. Después yo tenía un hermano... Bueno, tengo un hermano que es 10 años más chico que yo. Yo en ese entonces tenía a lo mejor 13 años. Él tenía 3. Y mi mamá me dice, oye, ¿por qué no le haces un show para el festejo de su cumpleaños? Y le dije que sí. Y ahí fue mi primer show. Y me acuerdo que cuando acabé el show... El show estaba documentado, hay video de ese show. Y está malísimo, pobres niños. Pero estaban todos sentados viendo el show. Y yo creo que nada más por eso, al final una mamá se acerca conmigo. Y me dice, oye, ¿cuánto me cobras para ir al festejo de mi hijo? Y ahí fue la primera vez que empecé a dar shows de magia. Entonces, este... De ahí, digamos, en delante empecé a hacer mi... Hacía eventos infantiles. Hace cuenta que iba a festejos de niños. Y luego me junté con otro mago y éramos el dúo mágico. Este... Y hacía eventos infantiles. Pero ya más adelante, después, empecé a meterme más con magia con cartas. Me clavé mucho con eso. Y una vez un tío, que es un empresario muy exitoso, un tío segundo. Me ve con las cartas y me dice, oye, ¿por qué no vas con los del póker a hacer unos trucos? Y hizo unos trucos ahí. Y hace cuenta que uno era el dueño de una empresa. Y me dice, oye, ¿por qué no vas al festejo, a la posada de mis empleados acá en mi empresa? Y empecé a moverme como que en eventos empresariales. Entonces, ¿cómo es que aprendí? Y, pues, a golpes, yendo a shows, sacando las cartas en todos lados, haciendo magia en la escuela. O sea, como cualquier... Te digo, como cualquier instrumento musical. Prueba y error, pues. Prueba y error. Y así como cual... De hecho, se parece mucho en ese sentido al comediante. El comediante se hace bueno, pues, yendo a shows, probando material, equivocándose, ¿no? A golpes. O sea, no es el pacto con el diablo como la gente cree. No hay nada místico. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que hay gente que cree eso? Claro que hay gente que cree eso. Es más, pues, ya que empecé en redes sociales más adelante, yo recibo mensajes todavía de gente que me dice, oye, puedes leerme las cartas, me puedes decir mi futuro, me puedes decir si me ama ella o no me ama. De todo me llegan mensajes. Pero todo lo que yo hago es entretenimiento. No hay nada místico en lo que hago. Pero es que sí, después de hacer tus trucos, güey. Ajá. Por ejemplo, el que me hiciste ahorita que, ay, cabrón. Si hay una parte de mí que sí... Quiere creer. Quiere creer eso, güey. Pues claro, eso es lo bonito. Como que tienes un pacto. Se decía que este David Copperfield, ya ve este... Chris Angel. Chris Angel, el ex de Belinda. Ajá. ¿Verdad que decían que tiene un pacto con el diablo? Pues había rumores, pero te puedo confirmar que no hay nada. No hay nada ahí, ¿no? Bueno, desde que salió el mago enmascarado... Empezó a... Ajá. Sí. Por ejemplo, yo cuando lo miraba que volaba. Ajá. Chris Angel. Ah, Chris Angel. Sí, sí, sí. En la calle, ¿no? También lo hacía, sí, sí, sí. Bueno, el de David Copperfield, me tocó ver que se partía a la mitad y se agarraba de las piernas, ¿no? Sí, de las piernas y se iba caminando y luego se subió otra vez, sí, sí, sí. Ajá, ¿pero eso qué fue? O sea, de Copperfield. Ajá. Pues claro que es... A ver, justo la entrada del podcast fue la pregunta, ¿eres mago o ilusionista? Técnicamente, sí, no ilusionista. ¿Pero cómo se explica eso? No puedo revelar un truco que no es mío y aparte ni estoy seguro cómo se hace tampoco. Entonces, ahí te va. El problema, hubo mucha polémica con Chris Angel porque él, él hizo, abusó mucho de los efectos o de... Como todo su show era televisión, él usaba mucho palero o utilizaba... Sí, 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 todos saben qué es palero, ¿verdad? Actores, pues. Actores, extras. Actores, extras. Para sus actos de magia y también abusaba muchísimo de los efectos de edición. Entonces, él fue muy mal visto dentro de la comunidad de la magia. Pero Copperfield, todo lo que hace, o sea, no nada más lo hace en televisión, también lo hace en su teatro. Y eso fue como... Es como que sí se vale, ¿no? Sí se vale dentro de la... Dentro del mundo de los magos. O sea, ¿nunca se han sacado sus trucos de magia? O sea, ¿que los exhiban? Probablemente sí. No, de hecho sí. De hecho, hace poquito se está bueno. O sea, que digan, ah, mira, los secretos de David Copperfield. Mira, una vez, Copperfield tiene bien protegidos todos sus actos. O sea, él tiene un equipo legal impresionante. Yo no lo conozco, pero lo que sé que hay. O sea, hay un equipo legal. Pero hace poquito, bueno, hace como cinco años, a Copperfield tenía un acto... ¿Lo has visto o no? En Las Vegas. Ah, ¿cuál? El show de Copperfield. No, pero lo he visto... Bueno, en Las Vegas no, pero sí he visto algunos... Bueno, es que hace como cinco años tenía un acto en su show de Las Vegas donde desaparecían 16 personas en el escenario y las aparecían en el otro lado del escenario, ¿ok? Pero en el acto se le lesionó a una persona. O sea, se lesionó a alguien porque realmente, pues, había un truco donde tenían que correr en algún punto los espectadores. Y metió una demanda la persona que se lesionó y tuvo que en el juicio revelar el truco. Y ganó la demanda, creo que Copperfield. O sea, no la ganó. Pero tuvo que revelar el truco y ya no lo hace. Entonces, sí, sí se le han expuesto trucos a Copperfield a pesar de tener un equipo legal geante, ¿sí? Ah, o sea que les hace firmar un documento. Sí, de hecho, sí, había un... Ajá. Cuando a todos los que pasaban en el acto tenían que firmar algo que no dijera nada. Y de hecho un amigo... Bueno, la ex de un amigo fue y pasó al frente y no le dijo ni a sus papás. Y me acuerdo que el papá se enojó. Bueno, me contó a mi amigo que su papá se enojó porque no estaba revelándole a nadie cómo se hacía. Pero sí. O sea, algo les dicen para que no digan nada. Bueno, me tocó ver también que él desaparecía, que se aventaba como una cobija encima. Ah, desaparece. Y aparecía arriba del edificio. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas las ves y dices tú, ¡ah, caray! Y si hay algo, por ejemplo, en niño, yo sí pensaba eso, güey. Claro. Que tiene pacto con el diablo. De hecho, había muchas religiones que estaban en contra de él. Había como campañas, güey. ¿Qué era en los 90? Es que a mí no me tocó. Está grande el David Copperfield, ¿no? Queda tendrán unos 60 y... 60. Yo creo, no sé. Ahí sí no sé. No estoy seguro. Yo creo que medio 65, ¿no? Pues que ese era en el 98. Me acuerdo, a ver... Tengo recuerdos de haber visto ese truco. Y que varias personas de religiones, de Jehová y todo eso, estaban en contra de que vieran a David Copperfield porque tenía este pacto con el diablo. El de partirse a la mitad y hacer eso, pues está... Y ahorita yo la magia, pues ahorita vuelvo a repetir. Hiciste el truco de las cartas y sí te deja pensando. Dije, cabrón, ¿cómo? O sea, le tratas de encontrar. A ver, ahorita me lo voy a chingar aquí. Si te pasa, güey, que te dice, ahorita me lo chingo ahorita con... Claro. El truco de magia. Ese es el pan de todos los días del mago. O sea, siempre va a haber... El listo. El macho alfa o el listo, el que no se deja y... Pero... Perdón, gente. Ese quise ser yo ahorita, pero... No, no, no. Te portaste toda madre. No, o sea, pero en el fondo sí quieres ver, güey. A ver, ¿en qué momento la caga este güey para cacharlo? Para cacharlo. Y luego no se te va. Verga. Entonces soy un pendejo. Y hoy te quedas pensando y te quieres orillar... Pero al final, ¿qué te dije, Gus Green? ¿Qué te dije al final del truco de las cartas? ¿De cuál de todos? No, el de las cartas. Al final, ¿qué te dije? Bien jugado, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, yo no te... Al final, yo nunca trato de hacer sentir mal al espectador. Siempre es de que jugaste bien. Y por eso nunca... Y de hecho, te digo al final del truco. Nunca puestas con alguien en la calle porque te pueden estafar. O sea, como que te dejo una lección. O sea, y eso lo he manejado gracias a la experiencia. O sea, he dado tantos shows y he hecho tanta magia que me ha tocado todo tipo de gente. Entonces, el tocar a la gente en el hombro, ya conectas con esa persona. Entonces, evitas que salga el macho alfa y ya... A decir que... Ah, no, ya te conecté contigo. Nomás le tocas el hombro. Y dices, no, sí, está chido. Y conectas un poquito con la gente. Pero sí. O sea, me ha tocado de todo. Creo que con la experiencia vas como eliminando, reduciendo los riesgos de que alguien se te ponga así. O sea, tienes que ser muy astuto. Sí, sí. ¿Consideras? Es un tema... Son dinámicas sociales. Es un tema que vas a un grupo y te acercas a hacer magia. Pues siempre va a haber diferentes personajes dentro del grupo. Pero vas identificando cosas, ¿no? O puedes hacer uno. ¿Hacemos un truco o qué? A ver. A ver. ¿Dónde dejaste la mochilita? Ah, ahí están las cartas. Ay, no me dejen de escuchar. Nada más que va a estar difícil porque estamos un poco... ¿Puedo mover el micrófono o no? O mira, vamos a hacer una cosa. Dime. Cuando se termina la entrevista... Ok. ...grabamos y eso lo pongo ahorita. Ándale, está chido. Lo voy a poner ahorita. Ok, ok, ándale, sí. Me gusta la idea, sí. Guzli, ya ves que dicen esas personas que son estafadores, no son magos, que tienen como tres vasos, una pelotita, escondan la pelotita bajo un vaso, mezclan y luego terminas perdiendo dinero. Ok, quiero hacer un juego parecido contigo, pero la intención aquí no es estafar a nadie y es para que no vayas a caer con una de esas personas, ok. Y en vez de usar vasos y pelotas vamos a utilizar cartas y el juego se llama Sigue a la Carta Roja, Sigue a la Reina. Así que es aquí nos podemos acercar para que veamos a la reina, ok. Guzli, punto humano, sí. Ok, ahora vamos a utilizar otra carta, pero esta nada más es de distracción porque lo importante es la reina, ok. Entonces, aquí está la reina, sí, no la pierdas de vista, ahí está, sí, no la pierdas de vista, ¿qué carta harías que están tomando ahorita? La reina. Y la volteas si hubieras ganado. Checala, checala. Fácil, ok, fácil, fácil. Aquí es donde se va a poner bueno, donde se va a poner interesante porque vamos a utilizar una tercera carta para distracción, pero ahora sigamos a jugar de verdad, ok. Esta sigue siendo la buena, esta es un para distraer, a jugar de verdad, ok. Aquí quiero que sea bien claro, mano sí, mano sí, aquí está la reina, ok. ¿Qué carta harías que están tomando ahorita, Guzli? La cuina. Yo hubiera dicho lo mismo, pero a ver, checala, checala. Sí, bueno, a ver, tal vez no lo vayas a decir, Guzli. Mi dinero. Bueno, bueno, sí, bueno, te voy a revelar el secreto, ok. El secreto es este, ok, quiero que se vea aquí. Ahí está la reina, el movimiento es bien rápido. ¿Lo viste o no? Creo que sí. Checa, checa. ¿Qué onda? A ver, Guzli, voy a poner la reina en la bolsa. Para ti la pregunta sigue siendo la misma, ok. ¿Dónde dirías que está la reina? ¿Dónde dirías que está? Pues en la bolsa. ¿La bolsa? Es así de rápido, vea, acá tenemos la reina y acá tenemos el 4. Pero mira, Guzli, llega un punto donde ya no puedo hacer trampa porque los dos cuatro están aquí. ¿Qué dirías que está ahí? Pues la cuina. Checala, checala, es un 4. Es un 4. Pero ve, la verdad es que hago trampa. Tengo cuatro cartas y te estoy mareando. Pero ya, Guzli, llega un punto donde ya no sabes ni qué onda. ¿Qué dirías que está ahí? ¿Qué dirías que está ahí? O sea, sí, ya, más de una. El 4. El 4 es una reina, pero yo puedo hacer que ganes o pierdas porque puedo hacer que esta carta se convierta en una reina. Mira, acerca de esta, acerca de esta. Puedo hacer que esta carta se convierta en una reina y por eso nunca puedes cartas con alguien en la calle. Bien jugado, Guzli. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Guau, bien, guau. ¿Cómo lo viste? Magia. Magia. Ya, mi gente, ya vieron el truco. Estuvo bueno, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? Es que tuvimos que fingir que parábamos. O sea, sí me entiendo. Ahorita te puedo decir si quieres uno de los de mentalismo. Eso sí los podemos hacer más lejos. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría hacer algo con la mente? Sí, a ver. Ok, a ver. Mira, a ver, Guzli. Todo lo del mentalismo, porque es diferente a la magia, pues este efecto de que puedo entrar a tu mente y puedo leer lo que estás pensando, puedo saber el futuro, ¿ok? Voy a tratar de crear la ilusión de esto. Nada más me voy a parar para entregarte algo, ¿ok? ¿Está bien? Sí. ¿No hay bronca? Ok. ¿Está bien conmigo? ¿Sí? Un dado. Un dado. ¿Sí? Déjamelo, déjamelo. Aquí está el dado. Ahí está el dado. Ok. Agítalo, si quieres. Ok. ¿Todo bien con el dado? Sí, todo bien. Ok. Agítalo más y checa qué número salió ahorita. Está arriba. Checa el número hasta arriba. ¿Se lo puedo enseñar a la gente? Sí, sí. Dilo en voz alta. Nomás quiero ver cuál es. Vamos a verlo todos. Seis. Seis. A ver. Seis. Ok. Ponlo otra vez así en tu mano. Nomás quiero que... Vuelvo a agitarlo. Además, lo que quiero probar ahorita, Busgris, es que el dado no está cargado. Quiero ver si sale un número diferente. Ok. Entonces, ahorita Busgris está agitando un dado para la gente que no está viendo y está escuchando nada más. Busgris acaba de detenerse. Levanta la mano y vamos a ver qué número salió. Tres. Tres. Ok. Agítalo otra vez. Una última vez para probar que no está cargado el dado. ¿Sí? Otra vez. Sí. Una vez más. Y cuando quieras, te detienes. Por un número cabalístico está saliendo. A ver. Y si quieres, ahí ya detente. Y ve. Vamos a ver. Vamos a verlo todos. Ok. Ya. ¿Ya? ¿Cuál salió ahora? Cuatro. Cuatro. Perfecto. Ahora, agítalo una última vez, pero esta vez no vamos a mostrar cuál es. Ok. Hacerlo así. Ok. Y detente cuando quieras. Y velo nada más tú. Nada más tú velo. Ok. Ya. Ok. Y quiero que me contestes que sí. Busgris. Para la gente que está viendo puede jugar conmigo. Ok. Contéstame que sí a todo lo que te pregunte. Ok. Ok. ¿Es el uno? Sí. ¿Es el dos? Sí. ¿Es el tres? Sí. ¿Es el cuatro? Sí. ¿Es el cinco? Sí. ¿Es el seis? Sí. ¿Es el uno? Sí. ¿Es el dos? Sí. Una pequeña sonrisita que se expuso un poquito más en el uno. Es el uno, ¿verdad? Sí. Sí. Chécala, muestra, muestra, muestra. Ok. Ahí está. Ahí está el uno. Pudo haber sido suerte. Es uno en seis, ¿no? Ese sí lo miré. Ah. Con Cris Angel. Ok. Que supuestamente él se iba a ganar un Porsche. Que escondieron las llaves en un Porsche. Ah. Iba. Iban así dando la vuelta. Y él decía. Cuando yo me acercaba para acá. Tú querías como que jalarme inconscientemente. Claro. O sea, el truco era el siguiente. A ver. Si Cris Angel encuentra dónde están las llaves del Porsche. Ajá. Se lo lleva. Ya. Y estaba en un lote de carros. Un chingo de carros. Y tenía cierto tiempo. Y andaba así para acá, para acá, para acá. Dando vueltas. Y el vato, cuando le quedé para allá. El otro como que lo sentía inconscientemente que lo jalaba. Pero jalando. Y a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que me vaya para acá? Y ahí como que. Ah. Aquí es. Y ahí. Ahí es. Que nomás tiene una oportunidad. Ya. Ahí. Y ahí estaba el. Ahí están las llaves. Ok. Sí, sí, sí. O sea, toda la magia es eso. Es eso. Bueno, eso es el mentalismo. De hecho, eso es un acto del que me acabas de platicar de Criss Angel. Es un acto de mentalismo. ¿Por qué? Porque según esto, con su mente, él puede identificar dónde están las llaves. Crear la ilusión de que tiene un poder mental. La magia es más como lo visual. Con cartas. Lo que vieron hace rato en el podcast. Que todavía no te. Todo lo que te hice con cartas antes de que empezáramos. Eso es magia. ¿Sabes? Mentalismo es todo lo de la mente. Lo del número. Lo de este. El dado. Lo de lo que acabas de platicar. ¿Y si me hubiera puesto mi cara de Pokéface? ¿Vamos otra vez? ¿O me hubiera tapado la cara? Ah, no puedo. ¡Ja, qué bien! Bueno, mejor nos chingamos. No, porque va a salir lo mismo. Pues, no sé. Estoy seguro. Porque ahora voy a querer engañarte, pero me vas a cacherar la mentira también. Es para ir al juego. Ok, sí. Me imagino. Este, cuando digas, ¿es el uno o yo? No, no. Y ese es, pero ahora va a ser en el que menos interés ponga. Mira, vamos a hacerlo diferente. Agítalo. Vamos a hacerlo diferente. Agítalo. A ver. Ajá. Nada más una vez. Y nada más velo. Nada más velo. Sí, ya. Ok. Velo. No lo cambies. No lo cambies. Ah, perdón. Aquí está. Dale otra vez. Dale otra vez. Ah, no lo cambies. Nada más con que te quedes con uno y no me lo cambies. ¿Ya? ¿Ya lo viste? Ok. Ahora más piénsalo. Ok. Repítelo mucho en tu cabeza. Es tres. ¿Tres? ¿Tres? ¿Sí? ¿Sí es el tres? No, no es mamá. Mira, eh. Ahí está. El tres. Ahí está, mira. ¿Eh? ¿Cómo supiste? Te leí la mente. ¿Se podrá hacer otra vez? Ah, no, que yo no. Ah, no. No, digo, porque luego la gente dice, ¡ay, le dijo! Ok, ok. Lo podemos llevar al siguiente nivel, si quieres. A ver. ¿Habienta mentado? A ver, ¿cómo supiste eso? A ver, cuéntame. Pues es magia. No, que es mentalismo, pues. Bueno, es mentalismo. Para efectos prácticos digo que es magia. Pero, pues, este es... No, pues, sí. Mira, raza. Les voy a decir algo. Ustedes saben que en este podcast se invita a pura gente interesante y real y chingona. Por eso quise invitar a este combo, porque se la deja caí para sus trucos. No me estoy prestando para hacer estas cosas. ¿Verdad? Porque para mí fuera más chingón que yo te caché de la mentira. ¡Eh, te caché! Mira, ¿viste, no? Sí, claro, claro. Y la intención nunca... Está vivo el dados. Está vivo. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Ah. Es dos. Ahí cada uno de dónde está. ¿Desapareció? No, está abajo de la mesa, sí. ¿Te lo aviento? Sí, digo. Ajá. Para llevarlo al siguiente nivel. Pero, ¿qué? Estabas diciendo algo muy inspirado, Augusto. Ah, pues, es eso, güey. Que luego la gente no quiere que diga, ay, le está diciendo y yo por abajo. No, no, nada de eso. No, y aparte no hay nada aquí, ¿eh? No hay... No hay que digas tú que está el editor diciéndole. Sí, no hay nadie aquí. De hecho, estamos aquí solos en el cuarto. Es más, Gusgri, ¿traes tu celular a la mano o no? En tu bolsa. Además, me dan ganas de hacerles una vueltita para que la gente luego no diga. Primera vez que van a ver uno detrás de cámaras mío. ¿Qué vas a...? Ah, sí, 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 para que vean. No hay nadie. Estamos aquí solos. Ahí está mi mochila. Ahí está la cama de Gusgri. Ahí va a dormir hoy en la noche. Aquí estoy yo. No, tengo otra habitación. Ah, es otra habitación, ya. Este... Pero sí, no hay nadie más. ¿Traes el teléfono a la mano o no? Sí, aquí lo traigo. Ok. Sí, aquí lo traigo. ¿Me lo prestarías o no? La gente hubiera visto cuánto me mama porque le son un detrás de cámaras. ¿Te lo doy? ¿Se puede o no? Bloqueado, bloqueado, obviamente. ¿Bloqueado o desbloqueado? No, bloqueado, bloqueado. Bueno. No vas a decir que te vas a... Va a aparecer tu cara. O sea, mi cara en tu cara y vas a desbloquearlo. Lo que voy a intentar hacer, ok, Gusgri, es descubrir... A ver si puedo, ¿eh? No siempre sale. Ojo que si no sale, ya... Ya advertí que no puede haber un riesgo. Pero voy a intentar adivinar la contraseña de tu teléfono. ¿Puedo o no? Sí, sí. Ahora, Gusgri, muy importante. No es como que... Pude haber... Pude haber visto alguna forma. Es más, no tienes lo de la cara que te identifica, ¿no? No has puesto la contraseña aquí desde que llegué. No, no la he puesto. Ok. No hay forma que yo pueda saber. Claro. ¿O la tienes publicada en algún lado? Sí. ¿La tienes publicada en algún lado? O sea, sí pude haber investigado y pude haber sabido. Sí, en el Facebook la puse. No, es cierto, güey. ¿Cómo crees? Dije, no va. Ok. Bueno, voy a intentar adivinarla, güey. ¿Sí? Quiero que nada más sigas mi dedo. ¿Ok? Oye, pero... ¿Qué? Bueno, ahí le censuras. Sí, ahí le censuramos en edición. Le censuras ahí. Sigue mi dedo. No, como quiera no voy a mostrar todo. No te preocupes, ¿ok? Ok. Sigue mi dedo. Ok. Y piensa... Perdóname. Piensa en el primer dígito. Piensa en el primer dígito. Se desbloqueó. Arma. Está. Ahí va. Ok. Creo que ya tengo el primero, ¿ok? Piensa en el segundo dígito. Ok. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 0. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Y 0. Ok. No se está viendo, ¿eh? Ok. Ahora pensé en el tercer dígito. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. ¿Es ese? ¿Verdad? Tercero. ¿Muy bien o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy nervioso. Si no funciona... 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 0. Dilos tú. En voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinga, ya se me fue. A ver, creo que era así, vamos. Ok. Ok. Ya, ya voy. Ya no lo sigas. Vérate. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que creo que es este, para no revelarlo. Vamos a ver si me fue bien. Piensa en el último dígito. En tu cabeza. ¿Vamos al banco o qué? ¿Eh? ¿Vamos al banco con tu tarjeta? ¿Arre? Ah, ahí, ahí sí. Ahí sí, te meto broncas. Estuviera más difícil. Se la voy a cambiar ahorita. Sí. No, no, no. ¿Cómo supiste eso, güey? La gente, les juro que no le di mi contraseña. No hay forma que yo, o sea, no es como que te pedí que me dijeras en secreto y que... Es más, si hay algo que Buzz Gries es súper honesto y directo con la gente. Entonces, si hubiera habido forma que yo pude haber sabido, lo hubieras dicho, ¿no? ¿Cómo es eso? No, pues todo es entretenimiento, todo es show. O sea, yo no puedo... ¿Pero cómo supiste la contraseña? Pues te vi a los ojos. ¿Y qué tiene que me vas a los ojos? Pues puedo identificar patrones cuando voy diciendo cosas. O sea, ¿qué puedes identificar cuando alguien te miente? No, sí, bajo ciertas situaciones. Si yo los pongo en una situación donde yo tengo el control, sí puedo saber si están mintiendo o no. Pero en un juego de póker es más difícil para mí porque hay muchos más variables que no están en mi control. O sea, ¿que te puedes ir a Las Vegas a jugar a las mesas de Black Jack? Sí, pero no necesariamente voy a ganar. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no tengo el control ahí. El control lo tienen ellos. Yo no le puedo hacer preguntas a los de lado y puedo estar volteando y puedo pasar los números 1, 2, 3. No puedo hacer eso. No tengo el control yo. Aquí sí tengo el control yo. Eh, güey, estamos muy retirados, güey. Esta madre ya me está dando miedo. O sea, dime si no... Alguien no va a creer que tienes poderes, güey. Con eso que acabas de hacer. Pues sí, pero por eso soy bien transparente siempre. O sea, siempre, incluso en mis redes sociales, yo digo siempre que todo lo que hago es entretenimiento. Vengo aquí a mover emociones. O sea, tú nunca dices yo no hago magia ni... No, que falta de ética. De hecho, yo sí tengo un problema con la gente que utiliza técnicas que yo utilizo con el fin de... O sea, los videntes... Yo no creo en eso, perdón. Yo no creo en eso. Con la gente que dice que tiene una forma de poderse contactar con el más allá y cobra por eso y utiliza técnicas que yo utilizo como las que acabo de usar ahorita. Se me hace muy falta de ética. Muy poca ética. Entonces, no. O sea, yo entiendo que la gente crea en eso, pero yo jamás cobraría diciendo... Oye, yo puedo contactar al más allá con alguien que ya falleció, que es cercano tuyo y cobrar por eso. No, yo lo que hago es entretenimiento y nada más. Es puro show, todo. Sí. Muy bien. Oye, ¿y con la contraseña no sabes? ¿Cómo? Una contraseña. O sea, escrita. No, o sea, no... Ah, de palabras. De palabras. Pues puedo hacer algo más si quieres. No, no, no. Ya no quiero. Ándale. Porque al rato vas a torcer mi contraseña de YouTube. No, no, no. De YouTube no. Pero puede ser con una palabra. O sea, es más, vamos a hacerlo personal contigo. O sea... Ah, lo que me diste la... Sí, sí, sí. O sea, si quieres... Ya ves que te dije... Ya ves que te dije... Este, piensa... Más bien, te voy a decir. Tú vas a decir ahorita que pienses en alguien importante durante el podcast. Y te dije... Pero no nos pusimos de acuerdo. Muy importante. O sea, te dije nada más. Vas a pensar en alguien. Y a ver, Guzri. Te quiero hacer una pregunta ahorita. Ok. Digo, ¿lo hacemos o no? Sí. Es que te vi como que no querías. Es que ya sí le vas a atinar, güey. No sé. No puede fallar. No, pues ya con la contraseña. Pero... Pero ahora son palabras. O sea, es una persona. Es un hombre. Es un hombre. Sí. O sea, a ver... Al final del podcast le damos. Ok, al final va. Ok, al final. Vamos para el final para que lo vean completo. Ahorita que te mencionaba lo del truco de magia... Ajá. De la persona que está como en un evento o que es como concurso de magos o no sé qué sea. Ajá. De tengo talento o algo así. Sí, de tengo talento. Sí, sí, sí. Que la persona al este juez le dice... Tienes un número ahí y este número es. Y le enseña una fotografía de hace como dos meses que la publicó el mago. O sea, que él subió la foto. Claro, la subió. Sí. Hola, fulanita de tal. Tú vas a escoger tal número. Sí, sí. Y lo escogió. Y lo escogió. Pero, ¿cómo? ¿Sabes cómo? Ajá. Y a ver, es que esas cosas no las puedo revelar. Tú así porque... Y esto creo que no lo acabé de decir ahorita. Yo no tengo ningún problema en revelar trucos de magia. Lo hago en mis redes sociales. Tú has visto, ¿no? O sea, yo revelo los trucos. Pero todo el truco que revelo yo es un truco universal. O sea, no hay bronca que alguien sepa cómo se hace ese truco. Es más, es una entrada para que empieces a aprender sobre magia y después te metas más a profundidad. Pero, donde sí hay problema es revelar un truco que no me pertenece a mí. Imagínate que yo fuera un chef. Yo creo mi receta. Y después contrato a otro chef para que aprenda de mi receta. Y luego este otro chef lo empieza a revelar y empieza a decir toda mi receta secreta. Pues, es una falta de ética. Entonces, todo lo que revelo yo es algo universal. No le pertenece o no lo creo a otro mago. Este truco que me estás diciendo, lo creo a ese mago. Yo no voy a estar revelando el truco de alguien más, ¿sabes? Existe una ética entre ustedes. Claro, claro, claro. Por ejemplo, ¿cuál es? La de no robar otros trucos, no revelar. Exacto. ¿Qué más? No hacer el mismo truco dos veces. O sea, es una muy mala idea hacer el mismo truco dos veces. Y bueno, esto no es un tema de ética. Esto más bien es como un mandamiento entre magos. Como que si haces el mismo truco dos veces, ya no está el elemento sorpresa. Y ya la gente sabe qué buscar. Y puede que te falle. Sí. Por ejemplo, ¿qué truco? Por ejemplo, el que te hice antes de que empezamos el podcast. Donde era con cartas y que te empiezo a marear de un lado para el otro y así. Si ya sabes qué va a pasar más adelante. Es más, tú vas a un ejemplo muy burdo. Si yo te digo, elige una carta, Gus Gris, ¿sí? Y después la eliges y luego la regresas al mazo y desaparece y después aparece en tu bolsa. Si lo vuelvo a hacer, ya vas a estar checando las bolsas desde antes. Ya no está el elemento sorpresa y me puedes cacher el truco en algún punto, ¿sí? ¿Te ha pasado? ¿Que me cachen el truco? Sí. Sí, claro. Miles de veces. Cualquier mago que te diga que no te está mintiendo. A ver, ¿cómo es lidiar con eso? Pues... O sea, que pones una cara como... Ah, pero eso ya era parte del show. ¿O qué haces? Era parte del show. ¿Para qué lo que haces mal, señores? No, pues obviamente... Es que, a ver, hay situaciones diferentes. O sea, te puede salir mal un truco porque se te cae en las cartas o se te cae el truco, ¿sí? O puede pasar que no te sale mal el truco pero alguien alcanza a ver algo y ya sospecha algo. O puede ser que de plano te sale mal todo el acto porque lo estabas probando, era material nuevo. O sea, me ha pasado... Uy, no, tengo una que sí... Está fea. Está muy fea esta. Esta, bueno... No me salió mal el truco pero era un acto. Ay, entonces es que me da todavía pena contarla. Pero fue hace como 10 años. Estaba probando un truco nuevo. Era material nuevo para mí. Y el truco, no lo puedo usar ahorita, pero... Si tienen que suceder ciertas cosas durante el show. Pero el truco consiste en que yo hago que a alguien se le olvide cómo leer. ¿Sí? Entonces está chido el truco. Está muy chistoso pero era nuevo en ese entonces. O sea, en ese entonces lo estaba probando por primera vez. Entonces fui... En ese entonces fui a un car wash. Era como la tercera vez que lo hacía. Me contrataron para hacer un show ahí. Y estaban... Traían a alguien de bajada de que háganle el truco a él. Y dije, ah, pues eso está chido para que se le olvide cómo leer. Entonces lo pasé al frente. Y empiezo el acto. Y le digo, ¿y se te va a olvidar cómo leer? Pum. Y le digo, lee lo que está aquí. Y normalmente... Bueno, esto lo supe después. Normalmente la gente se ríe mucho cuando no puede leer. O sea, imagínate que alguien que lee... Pero nadie se rió, güey, ese día. Y dije, pues, ¿qué pasó? Y le dije, bueno, a ver, ¿puedes leer lo que está aquí? Y nadie se estaba riendo. Y dije, pues a lo mejor... Como era nuevo el truco, no sabía si... A lo mejor no estaba diciendo bien las cosas o algo. En eso el güey que me contrató se viene corriendo conmigo. Y me dice al oído, secreto. Este güey no sabe leer. No sabía leer desde antes. Entonces, no, no, o sea, horrible, ¿sabes? Te puede pasar de todo. O sea, que te salga mal el acto. Que se te caigan las cartas y ya no jala el truco. Que alguien dice que te cachó el truco, pero no te lo cachó. Que sí te lo cachen. O sea, de todo. Y pues, ¿qué haces? Pues improvisas como cualquier comediante que... Avienta un chiste que no funciona. Pues agarra otro y empieza, o sea... Eh, yo ya sabía que no sabía leer. Por eso le dije eso. Yo sabía. Leo la mente y ahí te la sacan. No, a ver, bueno, y no tu contraseña. Para que veas, ya sabía. Exacto. O sea, sí, se da mucho la improvisación en eso. Completamente. Hay muchísima improvisación en la magia. Sí, sí, completamente. Ok. ¿Y las actitudes de las personas cuando le está haciendo magia? O sea, está el... Claro. Como te dije, el papá. Yo sabía, yo sabía cómo es eso. A ver, ¿cómo es? O sea, la gente cuando le hacen la magia... En general... A ver... ¿Qué actitud toman? Todo depende de cómo llegues tú. Tu personalidad y con qué... O sea, si llegas en una forma muy autoritaria de que, a ver, les voy a enseñar un truco... Pues la gente se va a molestar o va a sentir como... A ver, a ver si puedes conmigo, ¿sabes? Pero mi cari... O mi forma de ser, mi personalidad siempre ha sido un poquito más carismática, un poquito más amigable... Y eso me ha ayudado muchísimo para evitar ese tipo de cosas. Si yo te voy a contestar eso, en general conmigo la gente es buena onda. O sea, la gente sí es más receptiva a hacer el truco. Y si me llegan a decir algo, me lo dicen al final de... ¿Qué, güey? ¿Te puedo decir algo? Y ya me dicen... Oye, creo que lo hiciste así, ¿verdad? Y ya en corto, pues no me molesta. Pero, claro que me tocó también hace... Cuando hacía eventos así, ya no los hago, que posadas de los amigos me invitaban para que llegara a la una de la mañana a hacer el show. La gente ya estaba toda borracha y pues no podía hacer nada, ¿no? Entonces, todos borrachos viendo el show. No, un desastre, ¿no? Entonces, todo depende del evento, de la situación, de la dinámica del grupo y todo. Me ha tocado ver las típicas chavas que le están haciendo el truco de magia ahí. ¿Cómo le hizo? O a veces que se asustan. No sé si se te ha pasado que se asustan así, de que no, ya no quiero seguirle porque piensan que es algo malo, ¿no? No. No, raramente se me han asustado que digan ya no quiero ver nada. Pero sí, o sea, las mujeres en general reaccionan a la magia mejor que los hombres. En general, estoy generalizando. Este, son más expresivas las mujeres en general. Entonces, de hecho, si yo voy a un grupo de gente a hacer magia, siempre trato de empezar con alguna chava para hacer el truco primero. Porque sé que voy a conseguir una reacción padre o muy probablemente voy a conseguir una reacción padre. Se va a animar el grupo y sé que ya va a ser más fácil. De que, ¡ay, qué miedo! Sí. O gritan, ¡ah, no manches! Sí, de todo, de todo. Y ese es el de la moneda en la oreja. Ese es súper viejo, ¿no? Ese es ese. El de que, mira, aquí está la moneda y ¡pum! Y la tienes. No es broma, que yo creo que ese es el primer truco que vi. Me lo hizo mi tío de niño. Me acuerdo que pensé. Es el más viejo de todos. Es el más viejo y pensé, dije, voy a ser mago, voy a ser millonario. Voy a sacar de las orejas dinero, sí. ¿Y no quieres sacar un conejo del sombrero? El conejo del sombrero. No recuerdo haber tenido ese sueño de niño, pero sí las monedas. Yo dije, yo quiero parecer monedas. Pues es que es el estereotipo del mago, ¿no? Sí. Con el sombrerito, con la varita. Güey, creo que ese es un problema. Porque, o sea, si yo te digo mago ahorita en México, tú te imaginas al mago con el sombrero y al conejo. Y creo que la magia ya no es así. Bueno, claro que hay magos con ese perfil, digamos. Pero ahorita el mago ya no... O sea, tú me has visto en redes sociales. Y si me han visto en redes sociales, nada que ver con eso. Y si ves programas de televisión en Estados Unidos, nada que ver con eso. Y he batallado mucho, por ejemplo, con shows o colaboraciones con marcas y todo, que entiendan el concepto del mago sin que lo estén generalizando o poniéndole ese estereotipo del mago y el sombrero. Pero sí. Pero aquí no hay cultura por la magia. Nada, nada, nada. O sea, nada. Comparando, por ejemplo, con España. España sí tiene muchísima cultura de magia. En México, Latinoamérica incluso... No, en Argentina sí hay un poquito más de magia, ¿eh? Pero en México es prácticamente nada. ¿En dónde está la mera mata? ¿De magia? Pues hay mucha... ¿Estados Unidos, crees? ¿O Las Vegas? Pues sí, Estados Unidos, Las Vegas... Porque cuando fui a Las Vegas me acuerdo que me decían ¡Ay, mira, hay un show de magia aquí en este casino! Sí, en todos los casinos hay un show de magia casi... Bueno, no todos, pero... Nos recomendaron eso. Y yo, caray, dije, pues a lo mejor es como una atracción... Sí, es una de las atracciones de Las Vegas. En Estados Unidos está muy fuerte. En Inglaterra está muy fuerte la magia también. Y en España yo diría que también hay mucho mago. Yo creo que esos son los países con más magia. Sí. Oye, ¿has visto el truco de magia que es de un pájaro? Una paloma, perdón. ¿El del gran truco o no? ¿La viste la película o no? No, no la vi, pero sí he visto que... Tienen un cuadro y luego de repente aparece... Pues una paloma. Sí. Una paloma blanca o que la paloma la esconden no sé dónde chingados y luego la sacan. Sí. O sea, ahí sí. Sí, sí lo he visto. Digo, la verdad, yo no hago magia con animales. Este, pues a ver, o sea, no es magia. Los animales están escondidos en algún lado y... Y pues no, no me gusta mucho esa idea de tener perros. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo le hacen? O sea, que sacan como chispas y sale la paloma. Sale la paloma, sí. ¿Dónde la tienen? ¿La aprietan toda o qué chingados? Pues, la escondían en algún lado y después la desesconden. ¿Y tú por qué no te juegas con animales por esa cuestión? Sí, no me gusta la idea. O sea, digo, desde niño... A ver, desde niño nunca me llamó la atención. No sé por qué. Sí me gustan mucho los animales. O sea, tengo un perrito y lo quiero mucho. O sea, me gustan mucho los animales. Pero no sé, nunca me llamó la atención hacer magia con palomas. No sé, se me hace muy magia clásica. Muy como... Y yo nunca he sido así. ¡Oh! Sí, exacto. Del conejo que los agarras de las orejas y todo. Ándale, con el conejo y las palomas y le bailan con la música. Yo, mi estilo de magia es más casual, más platicado. No sé, nunca me ha llamado la atención. Oye, ¿y tú si quisieras puedes utilizar la magia para el mal? Si se puede. O sea, para hacer algo malo. Sí. En este caso estafar. Estafar, estafar. ¿Existe eso? Claro. Hay gente que lo hace profesionalmente, entre comillas. Digo, porque pues no es una profesión. Pero se dedica a eso. La gente... Sobre todo en Europa. A mí me tocó en París. Que tienen los tres vasos. Ah, en donde quedó la bolita. En donde quedó la bolita. Y después llega un palero. O sea, un ayudante. Un actor. Gana la apuesta. El actor. Entonces, de ahí, todo el mundo dice, pues está bien fácil ganar. Entonces la apuestan. Y ahí es donde empiezan a manipular a la gente. Eso sí se hace como una práctica. Y creo que es ilegal. De hecho, estas personas... A mí me tocó cuando fui allá. Este, tienen como una sábana. Y ahí hacen el truco. Entonces, si llegan a una policía o algo. Nada más agarran toda la sábana. Se la echan a la espalda. Y se van corriendo. Sí, me tocó ver eso en París por la torre. Pero también en esta Ciudad de México. En Ciudad de México también. A mí me tocó ver. Fíjate. ¿Dónde? En Ciudad de México. Pues aquí por La Merced. Ok. En Tepito también se ponen. Pero igual. También de volar. Junto en el changarro y vamos. Es una mesita así, pitera. Y ya. Se pueden hacer eso. Sí. Inclusive, bueno, una vez pasé por ahí. Y me tocó ver a dos personas que estaban así como diciendo. Ya no lo muevas. O sea, como que con la mano arriba de la. Que es como una tipo nuez o no sé qué. Sí, es como un vasito. Un vasito. No, era como un estilo como nuez. Ah, ok. Era chiquita. Ajá, chiquitita. Ya, ya sé cuál dices. Sí, shell. Sí, chiquitita. Bueno, como si fuera una nuez. A partir de la mitad, ¿no? Sí, claro. El cascarón de la nuez. Cascarón. Entonces, el vato tenía la mano y otra persona también. No, no, ya. Y de volar. Pues saca el dinero. Yo voy con la otra mano sacando el dinero. Sí. Y ya estaban seguros que estaba ahí. Y el vato cuando la saca. Ya no estaba. Pues ya no estaba. Exacto. Y el vato. Puta madre. Te dije. Te dije. Esa es la de la esposa. Sí, sí. Pero es impresionante. A mí me impresiona que a la fecha, hoy en día, con toda la información que hay en internet, hay gente todavía que cae en esas estafas. No puedo creerlo. Y ahí sí me enoja porque, o sea, yo hago a veces rutinas parecidas. Pero siempre, o sea, ¿cómo te lo dije? Es más, platícales cómo fue el truco que te hice antes de que empezara el podcast. El de la baraja. El de la cartas, ajá. Sí, igualito. O sea, te dije. Eh, esto es un juego, güey. ¿Sabes? Desde el inicio te dije. Esto es un juego para que no caigas. Y te hice el mismo acto, un acto muy parecido. No, estaba más perro ese. Ah, gracias. Porque salieron un chingo de cartas. De cartas. Ah, cabrón. Sí, sí. Y al final hay un boom. Pero bueno, sí. Sí se puede utilizar la magia para mal. Y también, pues, para mí, los videntes o estas personas que pueden decirte el futuro y cobran por eso, se me hace una falta de ética. Yo sí tengo un problema con eso. Sí, el truco que me hiciste, si te grabara en slow motion. Ajá. Ah, el de las cartas. El de antes. Ajá. ¿Me puedo dar cuenta? Este, posiblemente, si puedas ver cosas. En super slow motion. Super, así como que. Super slow motion, así tipo, con este, no sé cuántos. Frames, ¿no? Sí, face por segundo. Unos 500 frames, un mil frames. Yo creo que sí me puedes torcer ahí algunas cositas, sí. Sí, sí, sí. Que la barajas doble, que sale dos. ¿Salen dos? Puede ser, puede ser. Es que sí he visto algunos trucos. Ajá. Tú haces como detrás de cámaras de tus trucos de magia, ¿no? Tres trucos, sí. Sí, o sea, es lo que te digo. El de la botella y el fuego, ¿no? Sí, bueno, a veces lo que me gusta hacer es hago un detrás de cámara falso. O sea, a ver, para que todo el mundo entienda, un detrás de cámara en mis videos es arranco el video revelando el truco y después me grabo haciendo el truco y tú, espectador, ya estás conmigo porque conoces cómo se hace el truco. Entonces, ese es el detrás de cámara. Este, pero a veces me gusta hacer detrás de cámaras falsos. Donde te revelo el truco, pues luego te saco de onda. ¿Te ha tocado ver eso? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Ok. Pero sí, es que es lo que te digo. Yo no tengo bronca de revelar trucos siempre y cuando no sean trucos de alguien más. O sea, si es el truco de otro mago, ¿por qué voy a estar revelándolo yo? Yo todo lo que revelo de trucos en los detrás de cámara son trucos universales que todo el mundo puede aprender. Ok, pero ¿tú has inventado? Yo he inventado. Fíjate que no invento yo mucha magia. O sea, yo todo lo que hago es creaciones de otros magos que venden sus trucos, sus rutinas y yo creo, estructuro como mi acto. Es donde que agarro una técnica de acá, otra técnica de acá y creo mi propia rutina. Pero yo de sentarme con las cartas a pegar dos para que parezca que son una y luego que se separen, como decías ahorita en el ejemplo, yo no soy tanto en ese sentido un creador. O sea, creo que hay diferentes tipos de magos. Está el mago que es el científico, el que está ahí con las cartas y crea sus trucos. Y está el showman, el que hace los shows. Copperfield no crea ni uno de sus trucos. ¿Los compra o qué? Los compra o tiene un equipo de magos consultores que le crean sus actos. Ah, ok. Y él desarrolla su rutina. Me mencionaste eso, ¿no? Que, bueno, yo puedo ser un mago, invento un truco, se lo vendo... Sí. Por ejemplo, a ti o se lo vendo a otra persona. Y hay mucho... Hay un mercado de magos que compran trucos y yo soy de los compradores. Y después yo los pongo afuera. O sea, yo hago el show, ¿sabes? Me gusta más la idea de como... Ah, esto está padre y creo mi show, ¿sabes? O mi contenido. Y tú das show privado, dices. Ahorita doy shows privados. O sea, para eventos empresariales, este... Y eventos sociales. Pero algo que me gustaría más adelante es sacar un show abierto al público. Sí. Oye, ¿y no te toca gente mal a copa? Sí, güey. Te digo que... O sea, no nada más en las pedas, pues. Pero también así como que mala onda. Como que... Esos mamadas, ¿sabes? Sí. O que a ver dónde quedó la bolita o dónde quedó la baraja y no sé qué tanto. Y como el vato, pues queda como... Pues que quedas mal, güey, en el fondo. O sea, quedas como... Como yo estaba seguro que era este. O sea, te confundes y a muchos no les gusta quedar así. Claro, quedar así. Quedar como el pendejo, pues. Es que todo, güey, está en cómo... Cómo te le acercas a la gente. O sea, realmente, yo sí creo... Me pasa menos. O sea, ya casi no me pasaba más antes. Porque, pues, a lo mejor llegaba, sin darme cuenta, un poquito más prepotente. Como que, ah, tú ves el truco. Es que hay unos magos que se creen bien vergas, güey. Sí. ¿Y a ver qué? Sí, güey. En para acá. Exacto. Y yo creo que ahí sí te toca más. Pero mi personalidad es más alivianada. Yo soy más alivianado. Y es más, si me dices algo de que sí, lo cachaste, es más, vamos a hacer otro... Y ya, o sea, no le doy importancia. Porque el problema es cuando le das importancia a lo que te dicen. Si alguien me dice, hey, te caché el truco. Y te digo, no, no me cachaste nada. Ya le doy importancia, güey. Entonces, mejor ya me cachaste el truco. Vamos, déjame otro. Y ya, güey. ¿Pero eso se dice entre ustedes? ¿O es algo que tú haces para protegerte? No, no, no. No, no. A ver. O sea, esto se sabe. Pero hay gente que, por su personalidad o su estilo de magia... Hay gente que... No sé. Por ejemplo, un Copperfield, pues, es más... O sea, lo que acabo de decir no aplica para Copperfield. Copperfield, pues, es más elegante, más así. Entonces, para él no aplica eso. Pero, pues, a él nadie se le va a poner así, ¿sabes? Porque es Copperfield. Sí, pero a los magos que están en la calle... Sí. Los puedes tener aquí cerca. Sí. Porque Copperfield se pone en el escenario y empieza a hacer sus faramayas. Y que te adivine la mente. Claro. Y que piensa en un número. Sí. Y es ese tal número. O sea, claro que es algo... Si un mago me pregunta eso, yo sí le daría el consejo. Pero no es algo como que está escrito en un libro y es una regla. No. Ajá, sí. No sé si aplique para el mago enmascarado eso. El mago enmascarado le valió. ¿Qué opinas de eso? ¿De ese mago que hizo eso? No, sí le valió madre. Porque él reveló trucos de otros magos. O sea, incluso sí se metió en temas legales. No sé muy bien la historia. Estaría mintiendo un poco. Hay gente que a lo mejor sí se la sabe bien. ¿No lo mataron? No. Yo tengo entendido que sigue vivo. Yo tengo entendido que sigue vivo. Sí. Otra vez el mago lo hizo. Sí. O bueno, fingió su muerte y después revivió. No sé si estaba vivo o muerto, pero... Porque primero se le dio enmascarado y luego se quitó la máscara. Se quitó la máscara al final. Claro, como un chino, ¿no? No, era... No sé. No, según yo era gringo, ¿eh? Según yo sí. Pero... Y su excusa era que él revelaba los trucos porque... Eh... Quería llevar la magia al siguiente nivel y quería que los magos innovaran. Esa fue su excusa. Pero realmente... Hay excusa y cobrando millones de dólares. Sí, sí. Se hizo millonario con ese programa. A la fecha estamos hablando de él y creo que ya está descontinuado desde el 2005. No sé. Entonces... Pues está hecho el programa. A mí sí me gusta verlo. Claro. Fue un éxito comercial. De repente me meto a YouTube y me pongo a ver los trucos de magia porque... Ves el truco de magia y tú, ¿verdad? Pues, ¿por dónde? O sea... O sea, no le dices tú... Claro. Pues, no hay un truco. Todo bien. Y ya, pues, el otro ángulo de la cámara ya se ve. Sí, se ve el truco. Y ahí le hace así, con el cigarro. Por algo mis detrás de cámaras se hacen tan virales. O sea, a la gente sí le gusta conocer el truco detrás de... ¿Y qué crees que le guste más a la gente? ¿El truco de magia o ver cómo lo hiciste? Yo creo que hay dos tipos de disfrutar... Dos tipos de personas que disfrutan la magia. El primero es el que no quiere saber cómo se hizo el truco. O sea, está fascinado. ¡Wow! Esto es increíble. No me digas cómo se hizo. Está padrísimo esto. Me quiero quedar con ese recuerdo. Sí, me quiero quedar con ese recuerdo. Con ese momento. Y hay otros que disfrutan de la magia tratando de descifrar el truco. Yo soy de ese equipo. Por eso me hice mago. O sea, yo estoy tratando de ver cómo le hice. Ah, ¿cómo le habrá hecho? Y voy como que descifrando mi cabeza. Pero creo que a todo el mundo le gusta la magia. O sea, todo el mundo disfruta de la magia. Nada más que hay dos formas de disfrutarlo. Ok. Bueno, tú tienes una capacidad mayor de entender. Ah, ya sé cómo. Pero sí puede haber alguno que otro truco que ni siquiera tú sepas cómo lo hizo. A mí me gusta tratar de descifrar el truco. Pero yo soy el mejor público. Es que suceden cosas chistosas dentro de la comunidad de la magia. Parece como que un clan. Pero no. O sea, realmente somos magos que nos juntamos en convenciones de magia. Por ejemplo. Hay muchos magos que nada más son magos para magos. O sea, no tienen carisma o personalidad. Ellos crean actos de magia demasiado increíbles que los magos están tratando de descifrar y no pueden. Entonces, yo soy el mejor público para los magos. O sea, cuando un mago me quiere ser menso, yo normalmente caigo. Digo, no, tengo idea qué acabas de hacer. Este, sí. Soy, sí. No, no soy tan astuto para descubrir trucos. Sí. Ok. Sí. Esa es la pregunta que digo yo. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Me pongo a pensar. Y más de niño. David Copperfield viendo un acto de magia de Criss Angel o de otros magos. Así, pues, es como que se da la cuenta. ¡Eh, ya te caché! ¡Eh, la mano! Bueno... Deberías de ver la de El Gran Truco. ¿No lo has visto? ¿Qué es eso? Es una película que se llama El Gran Truco de Prestige. Para los que ya lo vieron, no me van a dejar mentir. Es un peliculón. El director es el mismo de las de El Caballero de la Noche. ¿Qué no era los del pócar? No, no, no. Esa es otra. Que es de Las Vegas. Que desaparece en un carro. Ah, esa es la de los ilusionistas. Ah, que roban dinero. Sí. Entonces, está muy ficticia, ¿no? Estaba comercial. Estaba padre. Estaba divertida. Palomera. Pero la de El Gran Truco es un peliculón y de hecho se trata de dos magos compitiendo. O sea, entre ellos. ¿Está en Netflix esa? Muy probablemente sí. ¿Cómo se llama la? El Gran Truco de Prestige en inglés. Voy a buscar en YouTube para ver si él... Sale esta Scarlett Johansson, esta... ¿Cómo se llama? Batman. Kristen Bale. Y... ¿Cómo se llama el otro? No fue el nombre. ¿Es vieja? Es 2005, sí. Ah, pues aquí me parece unos... 2005, 2006. Pero vale la pena. O sea, no está nada. Está divertida y está chida. ¿Cómo se llama? Hugh Jackman. No, esta no es. Ah, esa. Es la Hugh Jackman. No, esa no. No, no, no. De una chava que se mete ahí y que se está ahogando. Ah, sí, sí, sí. Es que a ver. No cansa a ver bien. Es que se ve en mala calidad. Sí. No, pero véanla. Véanla. Está buenísima. Si no la han visto, le digo aquí a tu audiencia bonita. Este... Véanla. Está súper divertida. Es un thriller. Es un thriller de magia. Está chida. Está chida. Y te metes también esposado al agua. No, eso es escapismo. Eso es otra rama de la magia que se llama escapismo. Que es lo que hacía Houdini en su momento. ¿Sí sabes quién es Houdini? Claro, claro. Sí, sí. El que se metía con los candados y los... Con candados y... Y hay un rumor de Houdini que dicen que se murió en uno de sus escapes. Pero es falso ese rumor. ¿Sabes cómo se murió o no? ¿Cómo murió? Tenía una forma para aguantar golpes en el estómago. Entonces él decía, pégame en el estómago. Lo más fuerte que puedas. Y aguantaba el golpe. O sea, tenía una técnica para poder aguantar el golpe. No sé cómo lo hacía. Pero sí le pegaba. Era parte de su acto. Entonces una vez... Esto es lo que... Vaya, la historia es así, vaya. Estaba él en su camerino. Estaba durmiendo. Y unas personas se metieron para ver si se aguantaba el golpe. Y le dieron el golpe mientras dormía en el estómago. Entonces obviamente no. Le volvió un buen. Se despertó y dijo, no, pues sí me se la bañaron estos. Pero siguió con su show porque tenía un show después. Y durante el show se empezó a sentir mal y todo. Y algo le pasó internamente. Y se murió porque le dieron un golpe en el estómago sin que él lo pidiera. Y era un vato, imagino, bien mamado. Pues de hecho, no sé. Pero si tú ves los videos, pues no se veía así tan tronado. O sea, bueno, las fotos. Se veía como un... No, no, o sea, el que le dio el golpe. No sé. A lo mejor estaba bien fuertote. Sí, lo imagino. Le quebró ahí algo. No sé qué le habrá hecho. O sea, hay una técnica para eso. Para que tu cuerpo se ponga duro en ciertas partes. Exacto. Pero pues si te llegas de sorpresa. Si la meditación o no sé qué tanto. Porque ya ves que los karatekas se concentran mucho y meditan para poder romper un ladrillo. Un ladrillo. Sí, era como un... Que no les pase nada. Sí, algo... Inclusive también miraba a uno que se concentraba. Bueno, otra persona, no sé quién es. Sí. Y le pasaba un carro por encima. Sí, güey. O sea, mamada, sí, güey. Cosas bien locas. Sí, o sea, eso para mí ya es una rama que ni siquiera sé si es magia. Intentarle, inténtale. Sí. Apuerta bajo un carro. Sí, como estoy bien fuerte yo, creo que me quebran los huesos. Oye, ¿y tú creciste también viendo Cris Angel? Cris Angel sí me tocó. O sea, yo fui la generación... ¿David Blaine te tocó o no? Eh... Creo que sí. David Blaine fue antes de Cris Angel, después fue Cris Angel. A mí no me tocó Copperfield. O sea, yo... Es muy viejo. Pues yo soy el 92. El 98 yo no veía nada, o sea... Sí, yo lo miraba en el 98. Sí. Tiene que haber tenido unos 8 años, creo. Sí. 9, un pedo así, pero yo tengo 33. 33, eres 3 años más grande. Y sí te tocó entonces a ti. Sí me tocó. Pues es que no es tanta la diferencia. No sé, a mí no me tocó ver a Copperfield en la tele. A mí no me tocó de niño, no sé si por los canales que yo veía o no sé. Pero lo que sí me tocó es David Blaine. Y me acuerdo que David Blaine era la mera mera, o sea, sí, el jefe de los magos. Ese vato que desapareció de un tanque de guerra, ¿no? No. No, él lo que hizo, aguantó abajo del agua, rompió récord Guinness de aguantar abajo del agua. Este, lo enterraron vivo un buen rato. Estuvo sin comer un buen rato ahí arriba, creo que un mes entero sin comer nada más que agua. Y estaba ya alucinando. Ha hecho mucho... Hace poquito, el último acto que hizo, este acto se la bañó. Dijo, quiero irme al cielo con unos globos. O sea, se quería ir al cielo con unos globos. Entonces, lo hizo realidad eso. ¿Cómo se hizo? ¿Armó todo un equipo? ¿De Helio? Sí, de Helio. Y literalmente dijo... Y le dijeron, güey, ponte un paracaídas. No, el paracaídas me lo pongo ahí arriba. Entonces, se fue con las cosas así arriba. Fue todo un proceso. Está buenísimo ese documental. Lo pueden ver en YouTube. Porque fue con YouTube, o sea, la colaboración. David Blaine, algo del cielo. Balloons, globos. Pero bueno, se fue al cielo con los globos. Y arriba se puso el paracaídas. Y a 25 mil pies se soltó y sobrevivió y todo bien. Pero bueno, él hace como actos así muy épicos. ¿Qué más ha hecho? Pues le evitó. Él fue el primero como que hacer magia en calle y levitar. Este, él es David Blaine. Pero no, de verdad. Pues creo que la ilusión de levitar. Ok, pero la ilusión de levitar es así. Es como hacer esto, ¿va? Sí, sí. De levantar el talón. Un pie y el otro, sí, sí, sí. Ah, sí. Ese sí lo miren el mago. ¿El mascarado? Sí, el mago mascarado. Decía que para hacer la levitación era ponerte... Como así, como si fueras Michael Jadson, ¿no? De lado. Así, como si fuera a hacer lo que hacía Michael Jadson. Que se hacía para adelante. Ah, sí, claro, claro. Así, pones en esa posición. Y levantas el talón. Eso se va. Levantas el talón de atrás, pero así como... Como si fuera una zapatilla, como un tacón. Sí. Dándole la ilusión que como si fuera un tacón. Y luego levantas acá y sí parece que estás flotando. Sí, se ve chido. ¿Se parece, ah? Sí, se ve chido, claro. Pero ahí, por ejemplo, es lo que acabas de decir hace rato. De los ángulos. O sea, si lo ves de un lado, no se va a ver chido el truco. O sea, ese sí tienes que... Porque sí me entendiste. Sí, como el que te dije cuando estábamos yo, que hacíamos ese. Sí. Ah, no mames, se cortó el dedo. Pero si lo ves de lado, ese truco... No, inclusive pues tú ya tienes que sacar las habilidades. No, por ejemplo, no, mira, mira. No, mira, ¿ves? ¿Ves? Ahí está, sí, sí. Hacerlo así de repente en... Acá no, en cámara lenta. No, mira, ¿ves? Vamos a bailar el mejor mago que yo, Gusuri. ¿Ves? Ahí estaba. Pero ¿cómo se aprende eso? O sea, golpes, güey. Ah, te cacharon el truco. Y dices, ah, ya no... Para que no me vuelva a pasar. Y pues sí, o sea, sí, así es. Digo, hablo yo de lo más básico que es. Es lo máximo de magia que he hecho yo, güey, sí. Sí, sí. ¿Sabes qué? Una parte de mí, yo pienso que todos nos quisimos sentir magos alguna vez. De niños. Claro, güey. Yo creo que todos... Quisimos... Quisimos... Pasaron una fase de magos. Decir, ¿sabes qué? Yo soy mago. O este güey hace magia. Todas las personas... A todos los shows que he ido, siempre se me acerca una persona más bien. No, a todas las personas. A todos los shows que he ido, siempre se me acerca una persona y me dice... Oye, yo de niño me aprendí unos trucos con cartas, mira. Y se acuerdan. Todos. Se me dio mucha gente. Pasó sobre todo. Fíjate que está bien raro porque sobre todo los hombres, niños. O sea, yo no he visto muchas magas. Magas mujeres, ¿conoces o no? Mujeres no. Muy poquitas. Sí, magas. Está muy raro, ¿no? Se le dice magas. Magas, sí. O magos. Una mujer mago. No, es maga. Maga. Sí, sí, sí. Está raro. ¿Existe esa palabra? Magas se unió, sí. Sí, no. Estoy casi seguro que sí. Tengo una amiga en España que se llama InMagic. Es maga y se hace pasar como maga. Entonces, sí, sí. Me imagino que sí se existe. Pero está bien raro. No sé por qué a los... En general a los niños, a los hombres, les gusta más la magia. No sé por qué. Está curioso eso, ¿no? Porque son muy mentirosos los hombres. Estamos buenos para mentir. Es que la magia está dependiendo de la mentira. Pues claro. El engaño. El engaño, exacto. Sí. El engaño es a la gente. Pero es un engaño donde vas premeditado, ¿cómo se dice? Premeditado. Que estoy diciendo desde antes que es una mentira. Entonces, todos estamos... Una patraña. Exacto. Pero sí, es un... ¿Y no haces el truco del dedo que se mocha? Ah, chis. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es ese? Que se mocha el dedo. Que es una maquinita que... Ah, que mocha el dedo, pero no lo mocha. Yo siempre quise ese. Lo hizo... Lo hago en mis videos ahí de repente. Sí, sí, sí. Pero pues se sabe que es una navaja que no te corta, pues, pero sí da la ilusión, pues. Crea la ilusión. Pero una pregunta. ¿Dónde se consiguen esas cosas? O sea, porque yo quisiera haber tenido una tienda ahí por mi casa, tienda de magia, y ir a comprar esas cosas, ¿no? Tienes que ir a una estación de tren, vas a ir a la estación número tres cuartos, y te vas a meter a Hogwarts con un carrito. No, no. En una parte está como que el carrito metido, ¿no? Sí. Ah, creo que es en Inglaterra, creo. En Inglaterra, ¿no? Sí, había visto fotos. Que es donde se grabó la película. Sí, en esa parte hay como un lugar turístico. Sí. Donde te puedes tomar la foto y está el carrito metido. El carrito a la mitad metido. Y la gente se toma la foto como que Harry Potter, ¿no? Sí, sí. No, ¿dónde consigues esto? O sea, hay tiendas de magia. O sea, tiendas físicas de magia y hay muy pocas. O sea, no conozco ni una de Monterrey. Bueno, no. Sí conozco, pero muy, muy poquitas, o sea. Pero en Mercado Libre no lo encuentras. Sí encuentras cosas muy básicas, pero hay páginas especializadas nomás para vender trucos de magia. O sea, encuentras el pañuelo que tiene doble fondo. Muy básico, o sea, sí. Que es verde y después le das para acá y es amarillo. Es amarillo, sí, sí. O el dedo falso, como dices tú. O sea, pero el dedo falso se esconde en el paño y se esconde en el dedo. Sí. Porque tú le haces así, mira, no tengo nada, pero tienes el dedo falso que es de color de la piel. Sí. Y luego le haces, mira, ahí está, mira. Y sacas, sacas. El pañuelo, ajá. Y como tienes la mano así, no se vio. Sin mangas, aparte. Y lo tienes agarrando y ya, ya, ya. Yo lo voy a meter otra vez y ahí lo ves. Lo desapareces. Ajá. Pero no, ¿dónde se consigue? Hay tiendas de magia en línea. Especializada nomás para magos. Es que los magos que crean trucos, muchas veces sus creaciones las venden por ahí. Y pues nada más los magos la conocen. O sea, bueno, vaya, las puedes encontrar. Son páginas de internet, pero hay un catálogo de magia altísimo y muchos productos son muy malos a veces también. O sea, trucos malos y así. Pero bueno, sí, hay páginas de magia, literalmente. ¿Y a Las Vegas no has ido? Sí, hace poquito fui a la convención de magia. Ah, hay convención de magia. Sí, sí. O sea, literalmente súper geeks, pero nos juntamos todos los magos y hay pláticas, convenciones, shows, este, concursos. Hay dealers de magia. O sea, se ponen literalmente como dealers en un salón y están mesas llenas de trucos y tú vas y compras los trucos en diferentes mesas, te hacen los trucos a ti para ver si los compras. De hecho, en mi canal de YouTube hace como dos meses subí un video de eso, de todo el blog y de la convención. Se llama Descubrir el mejor truco de magia, algo así. ¿Cuánto cuesta un truco? Pues todo depende. O sea, híjole, ahí sí te varía demasiado. A ver. Pero promedio, o sea, si tuvieras que hacerte un promedio, a lo mejor 30 dólares. Ah, barato. Pues sí. Yo pensaba ser como 3 mil dólares, algo así. No, pero a ver. Si voy a desaparecer un helicóptero, ese me va a costar miles de miles de dólares. Pero si es un truco con cartas, pues hay trucos de cartas que te cuestan mil dólares. No te estoy mintiendo. Hay trucos de cartas que te cuestan 5 dólares. Entonces, todo depende. O sea, pero, o sea, se lo compras para que nomás sea tuyo y ya no lo puedo usar él? No, no, no. O él lo puede vender las veces que quiera. Lo vende todo lo que quiera. Ah, o sea, que puede ir tú, yo y fulanito, manganito. Y se los compras. Y 10. Y 10 lo hacen. Pero cada quien lo presenta diferente. O sea, él te vende. Él te vende, por ejemplo, cómo hacer desaparecer una carta, ¿no? Entonces yo puedo hacer el truco con música y desaparecer la carta. O yo lo puedo hacer platicado y te digo, ok, esta carta representa algo personal para ti y va a desaparecer. ¿Sabes? O sea, cada quien le mete lo suyo. Pero sí. Ok. No sé si profundice de más, pero bueno. No, no, sí. O sea, pues ya vendes 10, son 300 dólares. Sí, güey. No, claro. Hay magos que viven, viven y crean trucos increíbles. O sea... ¿Tú vives de eso? No, yo no vivo nada. O sea, yo no vendo trucos. No, no, pero de la magia, perdón. Yo vivo de la magia ahorita, sí. Ok. ¿En qué trabajabas antes, decías? Yo trabajaba en una empresa multinacional en el Departamento de Recursos Humanos. Trabajé cuatro años ahí. Fui Godín. RH. RH. Era el RH, sí. Sí. Sí, trabajé en RH y ahí estuve cuatro años. Pero me dio a los 27 años una crisis existencial. Dije, no, manches. O sea, a ver, por la situación en la que estaba yo, yo no tenía deudas. Este, digamos que había ahorrado. Y mis gastos eran mínimos porque no tenía, digamos, una familia que mantener ni nada. Entonces, después de cuatro años, y no es que no me gustara mi trabajo, me gustaba, pero tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para apostar. Porque, a ver, en ese entonces yo tenía como dos shows al mes. Vale, más o menos, dos shows al mes. Y de mi tiempo le he dedicado un 5% de mi tiempo. Mi lógica fue, ¿qué pasa si le dedico el 100% a la magia? Pues algo bueno tiene que pasar, ¿no? Entonces, estaba en una situación donde podía renunciar a mi trabajo, renuncio, y ahí fue donde empecé a darle lleno a la magia. Una de mis estrategias fue, necesito hacer videos para darme a conocer y cotizarme mejor y que más gente me contrate para mi show. Y ahí fue donde empecé en redes sociales. Este, entonces sí, antes estaba en RH. Y ahorita me dedico de lleno a la magia y lo digital. Ok, pero te da mejor en lo digital, dices. Eh, entre, sí, sí, no, o sea, entre la magia, entre shows de magia y digital, digital, pero por mucho, sí. ¿Y no recibes mucho hate de la gente? Exactamente. No mucho, pero sí recibo hate, pero el hate que recibo es, es hasta me da risa, o sea, nunca me ha afectado. Sí, es que miré a uno que te decían, estafador. Yo como, ¿estafador de qué? O sea, ¿qué te está vendiendo o qué? Exacto. Charlatán. Es lo que te digo, güey, o sea, es que gente piensa que yo hago magia tratando de probar que tengo poderes. Y no, güey, o sea, todo lo que hago es para entretener, ¿sabes? Pero, pues, mucha gente entra y, o sea, ahorita lo platicamos, o sea, entra con, a veces para desquitar incluso corajes personales que tienen redes sociales y, pues, van y, ah, este güey es puro pedo. Por eso, no, el hate que recibo ni me afecta, hasta me da risa. Ahorita, espero que no. Sí, yo cuando vi eso de que charlatán, yo, pero, ¿por qué? Si es un truco de magia y, inclusive, sube sus videos de el otro ángulo, ¿no? Sí, 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 el detrás de cámara. Ajá. Vamos a desaparecer esto y la chinga ahí se ve. ¡Ah, se está viendo! Te caché el truco. Te caché el truco. Pues, güey, pues, la intención es esa. Que veas. Sí, claro. Que, miren, miren cómo es esta monedita. La metemos acá en la botella. ¡Ay, así que chiste! No, tú sabes más que yo cómo es la gente en redes, güey. O sea, ahí se desquitan. Ajá. Son un coche chiquito. Así les digo yo. O sea, que no se dejan agarrar. Pero sí tengo que aceptar. Mira, un día veo una granja, güey, e intenta agarrar un cochito. No se deja agarrar, güey. Corren, güey, corren. Y eso es la gente, güey. Es un coche chiquito, güey. No se dejan agarrar de ningún lado, güey. No mames. ¡Ah, chinga tu madre! Le dijera yo. Porque a veces quieres darles por su lado y no quieren que des por su lado. Sí. A veces quieres... Bueno, ya les voy a confesar la verdad. Este, el truco de magia, la verdad, fue mentira. ¡Ah, chinga tu madre! No mentiste. Sí, 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 claro. Y yo no... ¡Ay, ya te miré! ¡Ya te caché! No mames, güey. No, pero a ver. Tengo que ser muy honesto que el hate que recibo yo no se compara con el de otros... O sea, la verdad es que la mayoría de la gente es muy linda conmigo. O sea, en redes sociales. Sí, está uno que otro y así, pero nunca he sido en un plano ofensivo. Nunca me ha tocado mínimo en un plano ofensivo que ya... No, este sí me caló, güey. No, la neta no. Oye, entonces, ¿en México sí se puede vivir de la magia? Pues está cañón. La verdad es que tenemos unos amigos que sí viven de la magia y les va muy bien y todo, pero muy contados. O sea, muy contados los magos en México que se dedican 100% a la magia y que puedan hacer su vida 100% de ahí. ¿El más fuerte ahorita en magia en México? ¿Quién me andré haciendo? Uy. Yo. Yo. O sea, si figuras entre los mejores. Pues en lo digital y redes sociales, sí. Sí, sí, sí. Sí figuras. Soy el número uno en redes sociales, incluso yo creo que hispanohablante en redes sociales. Pero en shows empresariales, tengo unos amigos que son los reyes aquí en México, que se llaman Joy Moy, son excelentes magos. Víctor Castañeda también es un excelente mago, que también figura entre... Pero es que te digo, todos son para eventos como privados. Este, sí. O sea, te digo, la magia en México es casi nula. O sea, lo bueno de ahí es que hay una oportunidad para poder levantar la mano y destacar. Lo malo es que no está de moda la magia. O sea, nunca piensas para un evento, hoy vamos a contratar a un mago. Piensas un estandopero, un comediante o un músico. Y luego es como que quiero algo diferente. Y ahí dices, ah, pues me gustaría bien, ¿sabes? Pero no está de moda. Nunca es lo primero que se tiene en la mente. Oye, sacamos el papelito. ¿Cuál papelito? El que te escribí, te firmé. Ah, sí. A ver, vamos a aclarar aquí todo, ¿no? Yo te pedí que pensaras en una persona y te dije, Gusri, quiero que pienses en una persona que nos... Primero que nada, te dije, ¿hay bronca si revelamos el nombre de esta persona? Y tú me dijiste, ¿qué? Que sí. O sea, que no había problema, que sí. Te dije, si te acuerdas quién fue tu primer beso, ¿te acuerdas? Ajá. Y tú me dijiste, batallaste, ¿no? Y dijiste, no me acuerdo, güey. Es que no me acuerdo si fue con una niña de la primaria. Ajá. O fue con una vecina. Ajá. Yo tenía como unos... ¿Sí puedo decir la edad? Sí, sí. Como unos siete. Más no digas el nombre. Ella tenía como unos diez, güey. Ella tenía diez y tú siete. Ajá. No, sí, entonces sí, fuiste para las líneas de arriba. Ah, no, once tenía. Ah, no, estaba grande. Estaba más grande que yo. Sí, sí. Así. No, aparte, en esa edad, cuatro años de diferencia es un... Sí, 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 claro, claro. Ok. Bueno, entonces te pregunté que se veía bronca, pero no te acordabas quién había sido la primera. Ajá. A mí me dio un golpe a todos, perdón. Y te dije, bueno, comprometete con uno y lo apuntaste en un papel, pero yo ese papel te lo di y te dije, ni me lo enseñen. No hay forma que yo pueda saber quién es, ¿verdad? Claro. Ok, Gustri, tú vas a unas preguntas, primero que nada, ¿ok? Número uno, has publicado, porque tú eres una persona que está en redes sociales desde hace 15 años, ¿en algún momento de estos 15 años recuerdas haber publicado algo sobre el primer beso que diste o no? No. No, ok. Solamente. Entonces no hay nada en internet. Nada, nada. Ok, ¿solamente qué? ¿Eh? ¿Solamente qué? Solamente de mi primera vez, pero no dije el nombre de ella. Ah, pero no el primer beso. No, nadie sabe. Ok. Nadie. Ok, justo en serio. Entonces, ahorita tu esposa está aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, en otra habitación. ¿Tu esposa sabe quién fue tu primer beso? No. Gustri, ¿hay forma que yo pueda saber quién fue tu primer beso? No, no, no. No hay forma. Nadie, nadie. Nadie sabe quién fue tu primer beso en el mundo, más que ella, me imagino. No, tampoco. ¿Ni ella? No. Ah, porque no sabía que fue la primera vez que hizo un beso. Pues, niño yo, 7 años, pues no, mal. Gustri, lo que voy a tratar de hacer ahorita es revelar por primera vez, en la historia de internet para ti, quién fue tu primer beso, ¿ok? Pero para esto necesito que me ayudes, porque ahorita fuimos con números, esta vez va a ser una palabra, quiero que te imagines aquí que entre tú y yo, como si tuviéramos una pantalla y el nombre de la persona se está viendo así en rojo, vivo, así, ¿sabes como los relojes en las escuelas? Ok, imagínate el nombre escrito aquí entre tú y yo, ¿ok? Voy a apuntar aquí lo que vaya agarrando, una libretita, ¿ok? Imagínate aquí escrito el nombre de tu y yo, ¿ok? Aquí, hay una A, ¿sí o no? Nada más dime sí o no, ¿ok? Ok, di el nombre muchas veces, en tu cabeza, en tu cabeza. Ok, creo que ya lo tengo. Creo que es este, ¿ok? Voy a tapar el marcador, ya me comprometí. Gusby, por primera vez, ¿podrías decir el nombre de tu primer beso? ¿Lo digo? Sí. No, no va a ser. Dilo, dilo. O sea, dije su primer nombre, pero tiene dos. Bueno, dí, dí, dí. El primero, el que escribí es el primer nombre. Dilo, dilo. Se llama María. María. Saludo a María, que seguro está viendo este podcast. Se llama María José. Ah, María José. María José se llamaba, pero yo puse María porque me la ponen María José. Ya, ya. O sea, María, María José, una niña muy güerita. Muy güerita. De mi colonia. Y le sigue el... No, no sé quién es. Un saludo a María José. No, no, no sé quién es y... A lo mejor ya sabe de mi existencia, pero... En mi mundo ya no figura. No, no. Voy a sacar el de la cartera para que vean que no hay falla, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Cómo se puede hacer eso, güey? Güey, pues te leí la mente. A ver. O sea que si te... Si te hubiera dicho un nombre así como más complejo como Gingy... Me ha fallado. Sí me ha fallado el truco porque me dicen nombres de extranjeros. De que, no, es que se llamaba Violet. Sí, o... No, me pusieron una vez un nombre alemán y pues nada, me perdí. Miklovich Plavlovich. Como eres el ruso, ¿no? El ruso, el ruso, sí, sí. Se llama que Miklovich Plavlovich y no sé qué chile. ¿El de TikTok o qué? Sí, sí, sí. Flaca ruso tiene un nombre bien raro, pues cuando verga. Este es raza, se los juro. Te dije... Por mi hija. Por la santísima muerte. Yo no lo toqué a ese papel. Le dije, Gus Grieg, apúntalo para comprometerte. Y ese fue el nombre que puso. Ahí está. Vamos a saber. Ahí sí lo ves, ¿no? Yo sí lo veo, sí, sí, sí. María. María. María José. Saludo a María José. ¡María José! Sí, güey. Es una de las 11 años, me acuerdo. Y nos besamos así. Así. Ahí viene. Así nomás. Así nos besamos. Trabajamos troquecitos. Sí, no, no creas que de lengua, no. Y luego... Pero así sin meternos la lengua, pues. Ajá. Sin meternos la lengua porque miramos que en las novelas... Así la hacían. Así la hacían, pues. Más... Así, pues yo pensaba que ese era el beso, pues. Ya. Y nos veníamos a jugar y... La neta me quedé impresionado con... ¿Cómo supiste el nombre, güey? ¿Cómo, güey? Ya en serio, ¿cómo? Pues... Cuidado en lo que piensas. Porque nunca sabes quién lo está leyendo. ¿Me puedes dar mi pensamiento ahorita? Puede ser. Puede ser. Así que cuidado. O sea que si... A mí me cayeras mal... ¿Te pudieras dar cuenta? Tendría que preguntártelo. Y pues no lo voy a hacer, ¿verdad? O sea... ¿Sí? ¿Sabes? ¿Te caigo mal, Gusgrín? No. No, sí, la verdad. No le caigo mal. ¿A poco sí te diste cuenta? No, no estoy jugando ahorita. No estoy tratando de hacer nada. Oye, pues con esto que me dices me pones así medio raro, güey. ¿En qué sentido? No, yo creí que se aclararan las dudas. No que tú pusieras más... No, raro. O sea, todo eso. Pues sí, sí, sí. Nervioso. Así como que como supo el nombre. Todo lo que hago tiene una explicación lógica. Lo que sí es como... O sea, imagínate... Otra vez. Imagínate que vas a un concierto y ves al guitarrista moviéndose para un lado o para el otro. Y bailando y gritando para arriba o para abajo. Y está tocando la guitarra un solo. Dices, ¿cómo le está haciendo? No es posible. O sea, no se puede eso. Pero pues sí se puede. O sea, hay una explicación lógica. Primero aprendió la técnica de la guitarra. Después aprendió a moverse con la guitarra. Y después de cien o miles de shows, ya le sale para que se vea súper natural todo. Pero pues hay una explicación lógica detrás de... Igual acá. ¿Pero no la vas a decir? No, pues no. Y te secuestran y te dicen, a ver, dígalo, cabrón. Ah, pues sí, ahí sí la digo. Obviamente. Tampoco soy tan... Ok, yo te puedo decir mi teoría. A ver. Mi teoría es que cada vez que pensamos en un número, hay algo como que movemos los ojos. Algo así. Yo sé que no vas a contestar, pero mi teoría es esa. Sí. Que cada vez que... Si piensa en la A, va a levantar tantito, va a mover esto. Si piensa en la A, en tal nombre, o sea, va... Hay algo detrás de eso como de la pupila. No sé si tengas una vista muy buena, un 20-20. Pero sí debe ser algo así de que hacemos caras con la... Y la tiene la boca así. Quiere decir que es... María. Algo así, yo pienso. Por eso dice el nombre. Repítelo, repítelo, repítelo. Sí, es una combinación. No, contestaste de hecho algo bastante lógico. O sea, es una combinación de técnicas. Sí, pero de todos modos sería imposible. O sea, el abecedario son muchas letras. Exacto, exacto, sí. De la A a la Z, imagínate. Y luego dijeras tú, bueno, van a formular. Formular el nombre. O sea, ¿cómo puede haber sido... ¿Qué te ha dicho? ¿Puede haber sido Marta? Y falla el truco. Por eso estos trucos nunca salen... No siempre salen. O que te hubiera dicho Marina. Me falla el truco. ¿Me entiendes? Marina, pues no. Pero pues como luego, luego María. ¿Hay videos de magos equivocándose? ¿O no? En internet. Pues no los he visto, la verdad. La verdad sí hay. Y es por esto. Yo nomás vi el de las... Estas que dan vuelta. Te giran, claro, claro. Esos fueron los primeros trucos que tuve, yo creo, también. Y pero ese cómo es. O sea, acá no es... Es que sí es medio universal. Es que mire uno donde el vato le agarraba la carta y la aventaba. Y la carta daba vuelta alrededor de él. Y tenía un cigarro y el cigarro le hacía un hoy a la playera. Ah, ya, ya. Y se le quitaba el hoyo. O sea, cosas así, pues. Sí, claro. ¿Qué dices tú? ¿Es pacto con el diablo? No hay nada paranormal todo. No hay nada paranormal. Nada, nada. Queda claro por ti. Un mago con... ¿Cuántos años de experiencia? ¿15 años de experiencia? Casi, casi 20. Pues, 19. 20 años. Hace los 11. Tengo 30, sí. Si la gente no cree que es verdad esto, que te pongan a prueba. Que me pongan a prueba en qué sentido. Algún video, no sé. Ah, sí, 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 claro. Deberíamos hacer un video ahí como que yendo a la calle. Sí, de hecho, mucha... De hecho, a mí se me hace chido, Usgri, porque la mayoría de las veces... Como que... A ver, yo quiero... A ver, quiero ver tu opinión. Tú ya me conocías, pero de redes sociales nada más. Nos conocíamos ahí de redes. Habías visto mis videos. Pero ahora que lo viste en persona, ¿cuál fue tu sentimiento? Esa sería la pregunta que te haría. ¿Mi sentimiento es a ti? Ajá. O sea, de lo que viste en redes contra lo que viste en persona. Pues, impresionante. ¿Te impresionó más en persona que en redes? Claro, no, sí. Eso es lo chido, creo, de lo que hago. O sea, que... O sea, que pues lo ves y dices tú, ah, pues, X. Ajá, está chido. Está el truco ya, pero ya venlo en persona. Yo lo estaba viendo, güey. Se siente más chido, se siente más padre, sí. O sea, no, no, ¿cómo no? Que a lo mejor él se puso de acuerdo con él, no, güey. Sí, siento que en la magia en general, o todos los magos que están haciendo contenido en redes sociales, que son pocos los, este, los magos en México. Pero, por ejemplo, estaba hablando con un amigo. Es que entre magos nos conocemos. Va a parecer que, ah, conozco a todos. Para mí, mago francés también. O sea, que hacemos videos muy parecidos y todo. O sea, él hace los videos en francés y le pasa exactamente lo mismo. O sea, el internet, pues, le va chido y todo. Pero ya que la gente ve y, o sea, ve la magia en persona, es otro sentimiento, es otra experiencia completamente diferente. Y, de hecho, por eso me hace mucho sentido a mí sacar un show donde la gente vaya a ver en persona lo que hago, digamos, en digital, ¿no? Entonces, para que vayan cuando quede. Muy bien. Listo, sí. Bueno, hermano, pues, no sé, ahora sí, hago otra cosa más que decir. ¿Todo bien? No, muchas gracias, Gusgrín. La neta es que estuvo chida la plática y gracias por haberme aquí la oportunidad de, este, platicar contigo con tu audiencia tan bonita. Mi gente. Yo soy un himno de ellos. Ah, pues, ahí tuvieron aquí a nuestro amigo, el mago Palomares. Sí, Palomares Magic, sí. Palomares Magic. Este, vayan a seguir sus redes sociales. Y nos vemos. Adiós.